Ah, pero ellos se me van a acabar las pilas, pero no vamos a hacer por eso ¡Voy, corti! ¡No mames! ¡Pobrecitos! ¿Estás parando aquí? ¡No mames, güey! Ya te va a tirar, no mames, me dejo Ya quítate de ahí, loco, te estás chingando ¡A la merda! ¡Sí, güey! Por eso se pone ahí, te estoy diciendo, güey ¡No me quiere, no me sentó, me sentó el perro! ¡Estoy lista para más! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, güey! ¡Aventad! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡No mames, güey! ¡Joder! ¡Ahora me las vas a pagar! ¡No mames! ¡No te levantes! ¡No mames, me van a tirar! ¡No mames! ¡Ya valimos! ¡No mames, es que estos hijos de puta sí saben jugar, eh! ¡Esos sí saben jugar, güey! ¡Eres bastante buena para no tener poderes! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Y cambio pilas! ¿Pero de la remacha? ¡A los pits! ¡Oh, bueno, no sé si lo voy a hacer! ¡Ah, ya vi el juego! ¡No! ¡Videos como a 30 segundos! ¡Ajá! ¡Y el juego de los 3 dólares de R! ¡Y si se ve bien chingado! ¡Está bien vergas, güey! ¡Te dije! ¡Ah, no te asustes, viejón! ¡Y va a salir este año, güey! ¡Creo que en diciembre, en noviembre! ¡Y lo van a meter directo a Game Pass, ok! ¡No, ya me voy a agarrar aquí, este perro, eh! ¡Su martillo está bien perro, eh! ¡No, ya me agarró aquí! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Andale, pendejos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡No mames! ¡Haz agarrándonos! ¿Quién puso ese pinche, güey? El morfín. ¿Qué te hace? ¡Toda máquina! ¡No, pendejo! ¡Ciejo este! ¡Porque sí, eh! ¡Dale, pendejo! ¡No! ¡Me puede sacar, perro! ¡Soy Shaggy! ¡Joder es de estiramiento! ¡Qué saco, bolestros! ¡Pum! ¡No, me saco! ¡No, ya me iba a ser de ponente! ¡Eso, papi, me lo salvaste, güey! ¡No! ¡Una vez más! ¡Ya me voy a salgar! ¡Mira esto! ¡Perro! ¡Te hacen falta más espigaguetas, perro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Me, la, ti, la, dormí! ¡Con la... ¡Oh, mamá! ¡Te viene el Jack nivel 24 a la vez! ¡Pasa mal! ¡Es que es mi mejor amigo! ¡Mira! ¡Por el daño que les hicimos! ¡No fue suerte, no fue suerte! ¡Ya se agüito! ¡Ya se agüito! ¡Ya se agüito! ¡Ya no quiso el perro! ¡Ey! ¡No mames! ¡Qué joto, güey! ¡Qué joto! ¡Éran los buenos! ¡Éran los buenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!